Vamos por desplante búlgaro, pierna izquierda, pierna derecha arriba de la silla, bajamos despacio, subimos despacio, trata de que tu rodilla izquierda no pase la punta del pie. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Ahora vamos con desplante búlgaro con salto, mantén la misma posición, espalda derecha, que tu rodilla no pase la punta del pie y a la hora de subir, un pequeño saltito. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Ahora vamos a trabajar pistola izquierda, vamos a bajar despacito a la silla, trata de no dejarte caer y fuerte levántate con la pierna izquierda, pierna derecha nunca toca el suelo. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Vamos por impulso a la pierna izquierda, pierna izquierda arriba de la silla, bajo despacio, subo, me impulso de la pierna izquierda, la que queda arriba de la silla, hace el esfuerzo. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Ahora voy a hacer búlgaro con saltito, la rodilla no pasa a la punta del pie y salto a la hora de subir. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Pistola, pierna derecha, me siento, que no se vea como me dejo caer, subo fuerte con la pierna derecha, pierna izquierda, nunca toca el suelo. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Vamos por sentadilla con salto, echo el peso hacia atrás, pompis hacia atrás, que las rodillas no pasen la punta del pie, salto, espalda derecha. Descansamos 10 segunditos, vamos, inhala, exhala, recupérate. Vamos por desplantes con salto, braseo, mano contraria, lo mismo, trato de que la rodilla no pase la punta del pie, espalda derecha. Vamos a descansar un minutito, recupérate. Vamos por la siguiente vuelta. Vamos a hacer 4 series de los ejercicios. Vamos a hacer 4 series de los ejercicios.